En este video te enseño como realizar el retoque sobre tus uñas de acrílico. Hola chicas, bueno como pueden ver esas uñas las tengo desde hace 21 días, aproximadamente 3 semanas y ya se nota un poco el crecimiento. Lo que voy a realizar es el retoque con cambio de color. Comencemos. Después de haber salitizado nuestras uñas y nuestras herramientas de trabajo, empezaremos empujando lo que es toda la cutícula, retirando con la espatulita todo el perijo que tiene nuestra uña natural. Con nuestra pulidora comenzaremos a darle el tamaño deseado que queremos para nuestras siguientes uñas. Al igual retiraremos todo el gel que tenemos anteriormente y con una lima de grano suave comenzaremos a limar lo que es el acrílico y la uña natural. Retiramos todo el exceso de polvo y limpiamos con una gasita. Nos auxiliaremos de un vasito de vidrio y un poco de monómero, al igual que una servitualla y acrílico cristal. Utilizaremos también un pincel del número 8. Sobre la uña natural aplicaremos todo lo que es nuestro adherente. Tomaremos un monómero y una perla de acrílico para aplicarlo en lo que es el área de crecimiento que tengamos. Desvanecemos muy bien todo el acrílico. Recuerda que este no debería de tocar para nada la cutícula y tener al menos un milímetro de separación entre la cutícula y el acrílico. Y así evitaremos desprendimientos prematuros. Ya que esté completamente seca la uña, comenzaremos a limar con una lima de grano grueso. En este caso yo ocupo una 100 sobre 100. Esta nos ayudará a darle toda la forma a nuestra uña de acrílico. Nuevamente limpiaremos todo el exceso de polvo. Yo utilizaré este tono que queda perfectamente para el otoño y es súper combinable con todo. Lo aplicaremos en toda la base de nuestra uña de acrílico. Yo utilizaré lo que fueron dos capas de este color para intensificar su tono. Lo padre de estos geles es que ya se dieran completamente al acrílico sin necesidad de base. Utilizaré el sellador final, introduciremos a la lámpara por 30 segundos y limperemos nuevamente la uña. Por último aplicaremos lo que es aceite de cutícula para hidratarla. Y así es como queda este color. Como ven es una forma sencillísima de realizar el retoque y se ve como si fueran unas uñas totalmente nuevas. Espero te haya gustado este video. Si aún no te has suscrito, suscríbete para recibir más videos. Bye!